Yo viví todas estas situaciones y de nuevo se repiten que este desgraciado ha dicho estamos en guerra, lo mismo que dijo Pinochet y con esas palabras ya sacó a los militares a la calle y empezó a matar a diestra y a sinestra. Entonces de nuevo su hijo Piñera vuelve a ser la misma azonada. Esta no es solamente la alza de 30 pesos, no significa nada frente a todo el dolor y a todas las pérdidas, pérdidas tras pérdidas que ha ido sucediendo en Chile. El pueblo ya quedó harto. O sea, todas las conquistas que habían tenido los trabajadores fueron suprimidas y eso no puede ser. Espero que lo que no logramos en 73 por la presión de toda la derecha y los medios de comunicación que estaban a su favor, lo logren el Chile de hoy. Supuestamente hace una semana atrás estábamos en una supuesta democracia, claro con la constitución de Pinochet. Supuestamente era una base económica dentro de América Latina, pero hace 30 años y más de 30 años que venían jodiéndonos con las pensiones, que son miserables. La gente, los abuelos estaban muriendo en la calle porque no le alcanzaba para comer. Abuelos de 80 años, abuelas muriendo vendiendo flores afuera de los supermercados porque no alcanzaba para comer. Los precios tan altos como en España con sueldos bajísimos, bajísimos, que no hay por dónde. Que tan solo es justicia social, es gente que solo quiere equidad y ellos están tomando a toda la gente como si fueran revolucionarios armados cuando es gente que no tiene armas. Le dispararon a una niña de 12 años, de 12 años. Lo único que puedo decir es que el movimiento chileno no se va a detener porque nos mataron tantas veces, nos dispararon tantas veces a los comuneros mapuches, a los sindicalistas. En todos estos años la dictadura jamás se fue. Nos quitaron hasta el miedo, nos quitaron el dinero, nos quitaron todo. Ya no nos importa. A los chilenos no nos importa morir. Pero que todo el mundo sepa lo que está haciendo el tirano de Piñera y lo que está haciendo Renovación Nacional y la Unión Democrática Independiente, la UDI, lo que está haciendo la derecha. Están asesinando al pueblo chileno. Y esto no se va a quedar así. Fuerza para nuestros hermanos chilenos. Y no nos vamos a detener. Maris Chihuahua. Maris Chihuahua, compañeros! Maris Chihuahua!